Nosotros seguimos en el establecimiento, la Macarena, seguimos con Mariano y ahora nos vinimos a cosechar. La verdad es que estuvimos recorriendo bastantes lugares, pero no pudimos salir de donde tenía Mariano puesto el ojo porque no llegaba la señal. Esta es televisión en vivo, así que buscamos un segundo lugar. Mariano, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá tenemos una plantación de manzanas. La variedad esta de manzanas se llama Brasil Gala, que es una Royal Gala. Es la primera manzana que sale, es una manzana que en esta época está riquísima. Es una manzana roja, levemente veteada con un color verde-amarillo, así es como se denomina la manzana. Pero lo que me gusta mostrar en estos montes, no solamente la producción, estos montes son montes con una tecnología nueva, árboles chicos, árboles que no tienen un gran follaje, porque acá lo que nosotros queremos es producir fruta y no hacer sombra. Acá Newton no descubriría la ley de la gravedad porque no se va a poder acostar a dormir abajo del arco. Bueno, pero una de las cosas interesantes que tenemos en este tipo de plantación es los sistemas que usamos para el control de plagas. Nosotros usamos una cosa que se llama confusión sexual, que son sistemas de producción integrada que tienden a la minimización de la utilización de insecticidas. ¿Cómo funciona esto? Nosotros ponemos todas estas cosas, estas tirillas, que se llaman dispensadores de feromonas. Esto larga un olor. Es el olor de la hembra en celo. Todos nuestros montes y los de nuestros vecinos tienen estas tirillas. Entonces, es tan grande el olor que hay en toda la zona, que el macho se confunde y no encuentra la hembra. Al no encontrar el macho o la hembra, no la fecunda. Al no fecundarla, el huevo que pone la hembra no está fecundado, entonces no hay gusanos en la fruta. Uno no le gustaría encontrarlo. Y usa menos insecticida. Usamos mucho menos insecticida gracias a esto. Entonces, uno puede agarrar la fruta, una manzana. Las manzanas estas no tienen prácticamente ninguna cosa que no pueda ser comible. No hay insecticidas, no hay nada. Es una manzana sana, sana, roja y muy rica de comer. Nosotros acá tenemos este tipo de manzana que se planta con técnicas modernas, que se llama espaldera, que tiene todo alambres. Parece una viña esto. Muchos árboles, sobre todo esta plantación. Es una plantación especial porque está a 50 centímetros entre árboles. Y después nos vamos, si no, a sistemas tradicionales de plantación, como son estas peras. ¿Qué tienen estas peras de distinto a cómo se planta la manzana? Es todo un tema, ¿no? La gente dice, ah, yo compré peras y estaban verdes. Las peras se venden verdes, por lo general. Pero ya está madura. Claro. Entonces, hay que acordarse una cosa. Si tú quieres comer pera, es pera. ¿No? Y bueno, acá tenemos esta pera que se llama Williams. Es la pera más común que la gente consume. Para cosechar la pera yo hago así. Levanto para arriba y sale. No se tira la pera. Salió perfecta. Y esta es una pera preciosa con el tamaño ideal. Estamos en época de cosecha de peras y se come en unas semanas. La pera es otra cosa que la gente no sabe, que no se vende directamente. Yo no cosecho esta pera y la mando al consumo. Yo esta pera la tengo que mandar a una cámara de frío durante 15 días. Ahí se homogeneizan los procesos de maduración y recién ahí sale al consumo. Es una fruta riquísima. Es una fruta... Esta pera va a haber hasta mayo, junio. Y bueno, es una fruta muy rica de comer y medio estacional. Después tenemos otras peras que duran más tiempo, como otra que se llama Pacams. Otra que se llama Bate Fetel, que fue la que mostré hoy en la otra nota, en el otro bloque. Y bueno, ahora estamos en la época de la cosecha. Pero es una experiencia que nosotros queremos que la gente participe. Y no solamente que la gente venga y arranque una manzana de un árbol, sino explicarle cuáles son las técnicas de producción. Hacerlo entretenido, la cosecha, que es lo que queremos nosotros transmitir a los demás. Aparte, ¿cuánto de nosotros consumimos estas frutas de estación y no sabemos bien cómo cosechar, de dónde salen, cuál es la época de plantación? Claro, hay gente que pregunta. ¿Y la manzana hay todo el año? No, la manzana es en esta época. Lo que pasa es que después va a cámaras de frío y en las cámaras de frío es cuando puede aguantar varios meses. Las manzanas, sobre todo la manzana roja, puede durar prácticamente un año con una buena cámara de frío. En cámaras que se llaman de atmósfera controlada. Entonces, es una manzana que uno puede consumir en cualquier momento. Referente a lo que es la visita, ustedes pueden ver que nuestros montes están insertos entre montes naturales. O sea, nosotros lo que queremos es nuestro tema, biodiversidad y producción. ¿Cómo podemos producir y consumir fruta lo más sana posible? Está buenísima esta propuesta que tiene la Macarena en este establecimiento, que es una de las tantas propuestas. Si querés, repasamos rapidito, Mariano, cuáles son las otras actividades que puede venir a hacer la gente en familia. Sí, bueno, el paseo en ship por los humedales, la parte de cosecha de frutas, la parte de visitar los montes productivos, la parte del paseo náutico que es espectacular. Nosotros tenemos un monte nativo preparado para que la gente lo visite, con un pequeño anfiteatro donde hacemos presentaciones. Y esta es una propuesta muy, pero muy interesante para escuelas. Esto es una cosa que para las escuelas pueden venir a ver experiencias que no van a haber en ningún otro lado. Porque la posibilidad de cosechar fruta prácticamente no existe. Nosotros empezamos eso con los arándanos y ahora, hasta junio, julio, tenemos la posibilidad de que los chicos cosechen manzanas. Más explicarles todo lo que tiene que ver con biodiversidad, cuidado del medio ambiente. Toda una cantidad de temas que incluso nosotros somos el único refugio de vida silvestre en Montevideo, de la organización Vida Silvestre Uruguay. Y nosotros en esa propuesta, apoyados por esta organización, tenemos toda una cantidad de material didáctico que le entregamos a los chiquilines para que puedan irse con algo tangible de la visita. No solamente sea una visita para ver manzanas o para ver pajaritos, sino que es una cosa que se... Para que puedan seguir también fomentando el interés. Exacto, para que ellos puedan... Que les sirva como un tema de enseñanza. Estamos en una cosa que se llama bioma, estamos con los humedales, tenemos una cantidad de temas para tratar. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por traernos acá, por ayudarnos a recorrer un poco, por conocer todo lo que es el establecimiento La Macarena. Y bueno, queda la invitación hecha a todas aquellas escuelas que se quieran acercar, a las familias también lo pueden contratar paseos privados. Así que, Mariano, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchas gracias por habernos permitido mostrar nuestra propuesta y esperamos que la gente pueda visitarnos. Y vamos a empezar nuestra pre-postpandemia. Está muy bien, está muy bien. No hay que esperar. No hay que esperar porque aparte es un paseo para hacer al aire libre y esta época del año todavía se presta para esto. Así que está buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. No venís más, Camille. No viene más, Camille. Se nos queda ahí. Está divino. Y en este tiempo más. Tienes que tener cuidado. En este tiempo bien, pero...